Música 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 ¿Cuál es el objetivo de esta presentación en la Contraloría? Pues bien, ustedes han sido testigos durante varios días y meses que hay una situación bastante irregular en la comuna de San Javier que tiene que ver con la empresa COES. Esta empresa, de acuerdo a diversas informaciones que tenemos e incluso informes del servicio medioambiental ha caído en diversas infracciones medioambientales por no cumplir con las normas legales que existen hoy día en el país. Curiosamente, el día 17 de septiembre en la Comisión Ambiental Regional encabezada por el Intendente y con la presencia de diversos CEREMES tanto de medioambiente como de salud a puertas cerradas tomar una resolución y votar una resolución que favorece la ampliación y el funcionamiento de la empresa COESCA. Primera situación irregular claramente hay un conflicto de intereses entre el Intendente Regional y la CEREMI de Salud ¿Y por qué hay un conflicto de intereses? Primero, por el caso de la CEREMI de Salud de acuerdo a los antecedentes que hemos entregado a la Contraloría y la información que nos ha llegado su cuñado es que es de gerente de COESCA y por consiguiente lo mínimo que correspondería en ese caso con los lazos de parantesco deberá ser inhabilitarse. En el caso del Intendente es de público conocimiento las relaciones que tiene con las empresas que se dedican al cadenamiento de CEREMI de Abre llámese COESCA y por tanto hay un conflicto de intereses familiares y personales que también ameritaban que él se inhabilitara. Sin embargo, ambos teniendo estos nexos y estas conexiones votaron igual. A nosotros nos parece de la mayor gravedad desde el punto de vista del Estado administrativo que ambos funcionarios públicos habiéndose participado en esta votación no se hayan inhabilitado. Por eso es que le hemos pedido a la Contraloría que de acuerdo a los antecedentes que se nos han hecho llegar a nosotros se inicie una investigación por este conflicto de intereses. De igual manera esta semana nos entrevistamos con el Ministro del Interior poniendo en conocimiento del Ministro del Interior estos antecedentes. Cosa que sorprendió profundamente al Ministro del Interior que los desconocía y también quedó desde el punto de vista del Gobierno iniciar una investigación. De tal manera que nosotros esperamos que ahora se abra este tema de investigación pero creemos que aquí lo que corresponde y lo digo con mucha responsabilidad y con mucha serea lo que corresponde es que el señor Intendente y la Seremia de Salud tienen que renunciar. No corresponde participar en estas votaciones cuando habiendo conflictos de intereses evidentes ellos hayan procedido igual. Por consiguiente creo que por la responsabilidad del cargo que ocupan ambos lo que yo estoy solicitando además de esta investigación y se lo hice saber también al Ministro del Interior es que ambos funcionarios del Gobierno deben renunciar a las funciones que hoy día están desarrollando. Bueno, en primer lugar señalar que yo creo que todo Chile se alegró cuando escuchamos al Presidente Piñera en este foro internacional hablando del medioambiente y del compromiso de Chile en ese sentido. Hubo un halo de esperanza para las comunidades para los sectores rurales que se ven afectados por proyectos que finalmente cambian su estilo de vida cambian su calidad de vida. Pero finalmente todas estas palabras se las lleva el viento porque en definitiva lo que pasa en Chile no es lo que dice el Presidente en estos foros internacionales sino que todo lo contrario las autoridades por él designadas que deberían cautelar los derechos ambientales de las personas finalmente no lo hacen votan a favor de proyectos que generan un alto impacto en las comunidades pero además lo hacen con este conflicto de interés que nos parece realmente grave y penoso. Yo quiero decir que el Intendente y la Seremi no deberían haber participado de la votación cuando se evaluó el proyecto por los aspectos que hemos señalado y principalmente porque uno tiene que cautelar no solamente las acciones administrativas formales sino también lo que eventualmente puede ser motivo de que es indudable que el Intendente tiene un conflicto de interés e indudable que la Seremi también lo tiene y por eso nos parece además más grave aún que esto se haya hecho a puertas cerradas sin que se le permitiera a los vecinos conocer los argumentos sin que se permitiera escuchar otras opiniones pero lo más grave aún como si esto fuera poco a 4 o 5 días después de haber aprobado este proyecto conocemos el informe de la Superintendencia de Medio Ambiente que levanta cargos a esta misma empresa por este mismo proyecto entonces queremos preguntar cómo es posible que hayamos evaluado positivamente un proyecto que un organismo público estaba investigando por numerosas infracciones esto es algo que no se logra entender cómo es posible que las autoridades no hayan ponderado los numerosos sumarios los numerosos antecedentes las numerosas denuncias que eventualmente tenía esta empresa y que llevaron a la Superintendencia de Medio Ambiente a elevar una investigación y un proceso sancionatorio entonces aquí la verdad es que estamos ante un hecho completamente grave y el intendente tiene que dar cuenta que el intendente candidato entendemos va a ser candidato a gobernador regional bueno va a tener que dar cuenta a las comunidades y a la gente de cuál es su compromiso con el medio ambiente y con la defensa finalmente de los ciudadanos diputado usted habla de antecedentes cuáles son los antecedentes que manejan frente a esta vinculación que tendría el intendente con la empresa son evidentes pero cuáles son ellos cuáles son la información concreta que tienen con respecto a esta vinculación en el caso del intendente Milán su familia cercano familiares directos tienen participación del 10% en agrosúper eso es una relación directa que obviamente obliga a evaluar cuál es el nivel de conflicto de intereses que eventualmente tiene yo quiero señalar que estamos hablando solamente con este proyecto pero entendemos pero no lo podemos formalizar entendemos que el intendente ha conocido de otros proyectos que se están eventualmente intentando instalar en la región como son la Vícola Molina la Vícola Molina y eventualmente la Vícola en Cauquien con directa relación con esta empresa además de la relación que existe entre Agrosúper y eventualmente Coesca y en el caso de la Ceremi de Salud lo que señaló el diputado Jaime Naran el cuñado de ella es gerente general de Coesca y si esa no es una relación que genera conflicto de interés la verdad yo no sé cuál es la que podría más de ella estas empresas que se dedican al pagamiento de aves y cerdos han comprado 4.000 hectáreas en la séptima región para instalar pequeños proyectos de producción de aves y de cerdos que no requieran pasar por estudio en particular y resulta que esos antecedentes nosotros hemos puesto hecho saber al intendente es decir aquí hay claramente una complicidad de las autoridades regionales de transformar la región intermable prácticamente en un basurero medioambiental porque si ustedes no lo saben las empresas de aves y cerdos son las más contaminantes que existen no solamente por malos olores sino por los residuos por la contaminación de las aguas y sin embargo aquí se le está dando luz verde para que se instalen sin ningún criterio entonces a nosotros nos parece preocupante más aún partiendo la base como lo hemos dicho lo reiteramos de los vínculos familiares y directos que tiene el intendente con todo lo que es la producción de aves y de cerdos en nuestra región es decir para ser más claro nosotros no estamos impidiendo que se instalen empresas no nosotros sabemos que el negocio de las aves y los cerdos es muy importante en el punto de exportación a los países asiáticos pero queremos que las empresas que se instalen respeten la calidad de vida de las personas que están en el entorno de ellas y en el caso particular específico de COESCA esto no ha ocurrido porque es una empresa que desde el mismo momento que se instaló en reiteradas ocasiones el medio ambiente ambiental la fiscalizadora del medio ambiente la ha sancionado una y otra vez como muy bien recordaba el diputado de Ciccoculvia una empresa que en la actual situación de operaciones ha recibido un sinnúmero de sanciones curiosamente a los pocos días después le permiten ampliarse y aún más ya el primero de octubre nuevamente se le había fiscalizado y nuevamente se había comprobado que estaba no cumpliendo las normas ambientales en nuestro país entonces nos parece grave delicado que esto requiere por un lado una fiscalización una investigación pero también aquí hay una cuota de responsabilidad política y porque hay una cuota de responsabilidad política nos parece procedente de que el intendente renuncie al igual que la Seremi porque hay una responsabilidad política y si no el gobierno le pida a ambos la renuncia y si no ¡Gracias!